Hoy estamos aquí en la hermosa comunidad de Tumbadero y nos llevamos la sorpresa que aquí en el río encontramos una pareja de manatíes y su bebé. Entonces estamos viendo la manera en cómo se va a proteger este tipo de ejemplares ya que son muy raros de verse en estas zonas, en estos parques, en estos ríos. Son unos manatíes en el cual estos tipos de ejemplares son mamíferos acuáticos se encuentran más en lo que son las aguas saladas, pero aquí en Tuxpan tenemos unas esturias en el cual pudieron haber entrado por ahí, que es la combinación del agua salada marina y el agua dulce y entraron lo que es aquí, más o menos pudieron haber recorrido un aproximado de unos 50 kilómetros para llegar a esta zona de Tumbadero. Por indicaciones del ingeniero Jorge Vera Hernández, pues estamos aquí presentes viendo la forma en cómo se va a proteger este tipo de ramíferos que no son muy comunes en lo que es en toda esta región. Sin embargo, como gobierno municipal y como dirección de medio ambiente estamos tomando las medidas para poder preservar esta especie ya que se encuentran en peligro de extinción y se encuentran bajo la norma 059 de semana 2010. Entonces, quiero decir que estos ejemplares, si son atacados o falleados, puede haber unas denuncias de carácter penal. Vamos aquí a buscar la forma de proteger principalmente a la ciudadanía, que venga a verlos porque ustedes puedan ver. A este lado vinieron de allá a ver los manatíes y hay más de 20 personas que cruzaron en bote y estos tipos de mamíferos pues se tienden a espantar, aunque son muy tranquilos son unos mamíferos que más que nada comen, descansan y viajan pero sin embargo al escuchar el ruido de la gente pues se incomodan un poquito y hasta la fecha ahorita no han salido pero en esta zona es donde salen pero tenemos aquí un barranco que es de más de 8 metros de altura en el cual pues si llega más gente se pueden caer, puede haber algún accidente y también la profundidad del agua está más de 10 metros donde andan los manatíes en esta zona ya se le pidió protección civil al director que se marche aquí un lugar donde están todos los manatíes y hablar con los pescadores para que no puedan ellos colocar redes gruesas igual a los que vienen aquí a la peste con arpones que los puedan captar un daño a estos manatíes entonces vamos a buscar las medidas de protegerlos y poner letreros de que no les arrojen piedras o que no les arrojen naranjas o otra cosa que los puedan lastimar porque nos han dicho la ciudadanía que viene gente y les avienta se acercan aquí a la orilla y les avientan tienen un este... están como de 2 metros un poquito más el otro y su cría está pequeña más o menos de un metro pero sin embargo debemos cuidarlos porque la verdad es un privilegio es una maravilla ver este tipo de ejemplares aquí lo que es en Álago Tadapache y más aquí en Tumadero pues la gente que venga a verlo vamos a tomar las medidas necesarias pero simplemente cuidando la integridad de los ciudadanos y cuidando también la integridad de estos ejemplares aquí entraron por ese estrecho y al parecer la marea tiende aquí en esta zona a subir y a bajar dependiendo entonces se han colocado en esta zona que está más honda por la profundidad que tiene es un espacio que no abarca no es más de un kilómetro de lo que es de la zona más profunda del agua que esta zona debemos proteger y hablar con los pescadores de que debemos cuidar estos ejemplares en lo que estén aquí ya si los ejemplares siguen aquí y se adaptan a este lugar que estas aguas tienen más o menos unos 20 grados centígrados y se están adaptando entonces puede ser algo maravilloso para nuestro municipio y puede ser hasta algún lugar ecoturístico que la gente pueda venir a ver este tipo de ejemplares que en muy pocos lugares se ven podemos ver algunos delfines acá para Saladero 1 o 2 pero ver estos maratíes aquí una pareja con su cría la verdad esto no tiene un precio y por lo cual debemos cuidar y como gobierno municipal pues debemos tomar todas las medidas para que estos ejemplares estén íntegros en este lugar muchas gracias gracias